Ya no puedo sentirla a mi lado, ni su cuerpo ya podré tocar Ella ya no está, ella ya no está Siempre que me acuerdo yo de ella, mis ojos empiezan a inundar De lágrimas de amor, de lágrimas de amor Sueño contigo, que me has dado, sin tu cariño tú me habría enamorado Sueño contigo